Y otra madrugada en blanco, me despierto y entre tanto, escribo y luego lo canto, tanto tengo tanto. Sonreír al sentir que estás a mi lado y juntos compartir nuestro nuevo estado. Alejados de allí, eso me ha pasado, ahora estamos aquí y codo con codo. ¿Qué pretendes tú de mí? ¿Qué pretendo yo de ti? Si me dices la verdad, nunca te voy a mentir. ¡Gracias! Y si fue ayer ya da igual, y dejémoslo estar. Y si fue ayer, ¿qué más da? Déjalo pasar. Miles de noches olvidadas y me desperté temblando por ti. Y casi no recuerdo qué pasó, bebiendo hasta el olvido una traición. Cada madrugada escribo en un papel. Mi razón, mis emociones, lo que fue. Quédate a mi lado, podrás comprender. Quiero estar contigo cada amanecer. Ver en tus ojitos el atardecer. Acurrujadito sentir el placer. Hacerte el amor y sentir fallecer. Y una realidad que no acabo de creer.